Lo que está pasando afuera en este momento es que se ha iniciado aquí en el patio exterior del Consejo Deliberante una suerte de abrazo con una bandera que involucra a la gente que está en rechazo de lo que se puede llegar a aprobar en el Consejo Municipal. Ahora está Jorge Molina, han decidido hacer una expresión en este caso con un abrazo, ¿no? Sí, un abrazo que es lo que sintetiza la intención de las 3.500 firmas que se juntaron porque para nosotros lo que se está haciendo hoy en el Consejo Deliberante es entregar el Cerro Catedral entregar recursos que serían muy importantes para solucionar problemas de los barrios para solucionar el déficit fiscal que tiene el municipio y realmente para nosotros el apuro K, lo más importante hubiese sido que en función de las firmas que se presentaron ayer se hubiese decidido postergar el tratamiento de esta ordenanza escuchar a los vecinos y realmente, porque lo que tiene que quedar claro, nosotros no estamos en contra de la modernización del cerro lo que queremos es que se haga un contrato que realmente beneficie a la población y que los recursos millonarios que hay en el cerro realmente le sirvan para este municipio que repito, tiene un déficit importantísimo, que además está teniendo problemas para pagar los sueldos que no puede solucionar los problemas de los barrios, con esos ingresos pudiera realmente hacer un municipio que sea eficiente y no lamentablemente poner este cerro al servicio de un negociado empresarial Viemann formando parte de lo que es esta expresión, ¿no? Sí, claro, estamos acompañando acá a los vecinos sorprendidos de que le den tan poca importancia a la voluntad de la gente, a la participación 3.300, más de 3.300 personas están pidiendo que se detenga Fue lo primero que se votó y se resolvió rápidamente eso Totalmente, lo rechazaron Y la verdad es que, como dijo recién el concejal, esto da lugar a un juicio posterior si logramos con la iniciativa popular que se revierta la aprobación de esta ordenanza Eso tienen que tenerlo en cuenta también porque están poniendo en riesgo a toda la comunidad de Bariloche que tendría que enfrentar después un juicio que seguramente va a ser inevitable Y hay que analizar el contrato más allá de las cuestiones ambientales que son las que siempre nos preocupan a nosotros Así que, bueno, es notable que no estén escuchando a la gente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video